Hay una leyenda del Congo, ¿no?, que dice que el largo del cabello de un hombre significa el tamaño de su corazón, ¿no? La comunidad rasta ha crecido en los últimos años en el Distrito Federal. En eso coinciden quienes forman parte de ella, que además aclaran que no se debe confundir con el rastafarismo. El reggae primero tiene una historia ahí como que de varios estilos, ¿no? Primero fue el rocksteady, después fue el ska, y de la mezcla del ska y el rocksteady surca el reggae. Pues es que realmente sí existe una confusión ahí porque realmente el reggae no es rasta, ¿no? El rasta viene, bueno, rastafari quiere decir cabeza creadora de todo el universo, y es un vocablo enamárico, que es una lengua que se habla en Etiopía. Su forma de rezar, ellos no tienen una iglesia, ellos van al monte, rezan, tocan tambores, fumarihuana. Realmente la música sagrada de rastafari no es el reggae, es una música que se llama Nayabingi, y es un toque de tambores. De repente igual ya veo yo a los chavillos en la secundaria, y antes me acuerdo que nada más éramos dos o tres, ¿no? Y ahora ya son muchos, ¿no? Entonces eso habla bien del reggae, por así decirlo, que es una música que realmente sí tiene un peso, ¿no? Con la juventud. La gente, aunque no conozca mucho de reggae y de los géneros, simplemente con escuchar algunas ciertas notas, algunos ciertos ritmos, la gente empieza a gustarle porque es un género muy noble. El rasgo físico de este grupo son los segmentos de cabello anudados conocidos como dreads o dreadlocks. Todo esta onda viene del levítico, ¿no? Los rastas adoptaron un pasaje de la Biblia que dice que no cortarás, no harás tensura en tu cabello. Entonces es como una especie de voto, ¿no? Es un poco como un azareato. Normal, normal, como tú te cuidas el cabello, así igual yo también me cuido las rastas, ¿no? A ver, es información de que échate caca, échate miel, échate everybody, ¿no? Pero realmente no es anudar tú, hacerte nudos en la cabeza y tratar de cuidártelos igual. A diferencia de otras identidades juveniles que se agrupan por bandas, los rastas no forman grupos sectarios y solo se dividen por los géneros del reggae que escuchan, como el roots, dub y dancehall, estos últimos resultado de la evolución musical del género que cada vez más ha incorporado elementos y herramientas de la música electrónica. Bueno, aquí en lo que es el DF está dividido, ¿no? Si te vas al centro, vas a escuchar corros, si te vas ya a las orillas del distrito, se toca más dancehall, ¿no? El dancehall también es reggae, ¿no? Pero ahorita las producciones que están haciendo ya están muy digitalizadas. En Jamaica empezaron a sonar los sound systems, que tú sabes qué es esto, que ponen las bocinas en la calle y empiezan los DJs, empiezan a hacer sus mezclas y todo, ¿no? Entonces, los MCs son los que cantan encima de las bases con los DJs. Y una Baking Band lo que hace es que saca los ritmos que hacen en las tornamesas, pero en vivo, para acompañar a los cantantes. Entonces, suena, pero la música mucho más fuerte, viva, vaya, ¿no? O sea, le da todo ese sentimiento que un disco no puede dar, ¿no? Los rastas, aseguran, deben lidiar a diario con prejuicios relacionados con su apariencia física. Pues siempre hay ese estereotipo, ¿no? Del marihuana, ¿no? O el mugroso, ¿no? O el que no hace nada, ¿no? El aragán. Entonces, pues de cierta manera es como por... Pues uno dice, no, pues voy a demostrar que puedo hacer las cosas, ¿no? Que tengo a lo mejor más capacidad que la persona que me está diciendo eso, ¿no? También el consumo de marihuana, estrechamente relacionado con la música reggae, provoca, según los rastas, rechazo de parte de la sociedad. Yo conozco muchas personas que creen que el fumar marihuana es que te pones hiperactivo, que vas a ir a robar, que vas a andar en la delincuencia, cuando realmente, pues, no es eso, porque la marihuana te vuelve sensible. El alcohol es una droga que te cuesta un varo, pero es social. O sea, todo el mundo se puede buscar unas cierrosas hepáticas sin pedos en cualquier lugar, ¿no? Pero un toque de mota no te lo puedes dar porque toda la gente se va de pestañas y dice, no mames, huele horrible la chingada, pero es menos dañino, ¿no? Al final de cuentas hay muchas que si no le gustan, no le colores o se va. Pero bien, pues sabes que es reggae, sabes que hay olor, hay cerveza y todo. Al final de cuentas, pues ya depende de uno, ¿no? Si sí te gusta, si no te gusta, nada más vas a escuchar la musica. ¡Suscríbete al canal!